Bienvenidos a un nuevo podcast de la serie Mente Clara, Vida Feliz, parte de nuestro proyecto Renovación CR. Soy Carlos González. Les saluda Carlos Mora. Aquí estamos otra vez para unirnos junto con ustedes, para descubrir cosas importantes, soluciones a muchas situaciones difíciles. Y hoy contamos con la grata presencia de Virginia Mora, psicóloga, con quien vamos a estar hablando sobre el tema Adicción y Familia, el cual, debido a las celebraciones de fin de año, porque estamos grabando vía videoconferencia en diciembre, pensamos va a ser de mucho interés. Bienvenida, Vicky. Vicky Mora, para servirles y es un gusto compartir con ustedes un tema tan relevante en estos momentos, sobre todo en esta época en donde se acercan las celebraciones, en donde las familias pueden estar muy angustiadas con el tema de la bebida de sus miembros. Así es que esperamos que este rato sea un rato de mucho enriquecimiento para cada uno de los que estamos acá. Muchísimas gracias, Vicky. El problema de las adicciones es algo que sobra decir que es muy grave y que sigue creciendo. Normalmente se habla sobre el que padece una adicción, pero he notado que se tiende a olvidar a la familia, a los que lo rodean, que podría decirse son el daño colateral. La misma familia cree que no está afectada o si lo acepta, piensa que todos sus problemas se van a resolver cuando el adicto resuelva su problema de adicción. Pero eso no es así. El resultado de esta situación es que mucha gente está dañada y daña a otros. Y este problema se vuelve generacional. Por supuesto, por supuesto. Y quiero secundar eso porque en realidad siempre nosotros nos enfocamos en aquella persona que consumía, que se metía en problemas, pero estábamos dejando de lado lo que podía estar ocasionando dentro de la familia. En realidad son daños los que se producen dentro de la familia. No solo se dañan las personas, lógicamente, que están con las adicciones, sino que también afecta las relaciones sociales, laborales y por supuesto, lógicamente, a los familiares. Esto pues desemboca situaciones indeseables para todos los miembros. La primera pregunta sería cómo se ve afectada la familia por la adicción de uno de sus miembros, ya concretamente hablando del tema. El alcoholismo ha llegado a conceptualizarse como una enfermedad familiar. Y es una enfermedad familiar no solo por la persona, miembro de esa familia que la sufre, sino porque todos los que están alrededor salen afectados. Y salen afectados porque genera enormes dificultades en cada uno de los miembros, con las reacciones diferentes que podemos tener todos los seres humanos. Porque así como cuando tiembla, unos miembros de la familia se ponen a orar, otros se ponen a gritar, otros salen corriendo y otros se paralizan, igual reaccionan ante un acontecimiento tan severo como es el alcoholismo en uno de los miembros de la familia. Así es que las reacciones son diversas, todos salen afectados. Es como lanzar una piedrita al agua y empieza a hacer todas las ondas posibles de expansión. Así tocará más o menos a cada miembro de la familia. Es innegable que el problema del alcoholismo en una de las personas, en uno de los miembros, va a tener repercusiones. Ahora Carlos hablaba de reacciones o de un problema generacional y es generacional desde varios tópicos. Desde el tópico de la herencia genética, en donde hay un factor predominantemente establecido y definido, ¿verdad?, por la OMS, para saber que la enfermedad es transmisible a nivel fisiológico, pero también desde el punto de vista de modelaje en donde familias ven con mucha naturalidad la bebida en exceso en las reuniones sociales y como algo imprescindible. Y es un modelo que se va aprendiendo también. Igualmente se aprenden y se modelan todas las reacciones frente a la bebida. Así es que realmente es un problema generacional. ¿Cuántas personas arrastran modelos insalubres, este, inadecuados, por no haber llevado una buena orientación, un buen conocimiento de lo que es la enfermedad y cómo debemos de asumirla cada uno? Y entonces se van trasladando de generación en generación esos patrones, ¿verdad? En razón de que el alcoholismo es una enfermedad familiar, no debemos de olvidar que los más vulnerables son los niños y las niñas que viven en esa familia y son los más vulnerables por muchas razones, pero la principal es por la dependencia que ellos tienen hacia los adultos. El adulto en alcoholismo olvida todas sus responsabilidades y hace caer en situaciones de abandono, abandono desde físico y emocional a los hijos e hijas que tienen esa familia. Eso también genera mucha dificultad en lo que es la comunicación, en lo que son las relaciones afectivas de los miembros de la familia y realmente viene a causar un gran desacomodo a nivel de costumbres, de dinámica familiar, de roles familiares, muchas veces asumiendo los niños roles de adultos que no les corresponden en razón de sustituir a los adultos que por su enfermedad no están asumiendo esa responsabilidad. Pues qué importante, ahí yo creo que lo que podemos aportar es muy poquito, nada más sí, entonces la respuesta a la pregunta es que sí, que sí con un sí grande, que la adicción de una persona con solo una, eso va a afectar a todos, a todos los miembros de la familia, entonces la afectación de de las adicciones, pues sí se ve reflejada en la familia, desde el más pequeño hasta el más grande. Hasta las mascotas sufren, ¿verdad? Porque de pronto el alcohólico llega y su mascota amada le da una patada, la trata mal o la insulta, o sea, todos salen afectados. Sí, escuchando a Vicky me acordé de una vez que un AA decía, un miembro de Alcohólicos Anónimos, que el primero en darse cuenta de que el alcohólico está en recuperación es el perro, porque ya no lo patea, o el gato, la mascota, y es cierto. También escuchando a Vicky me ponía a pensar en que, bueno, ahora vemos una gran degradación a nivel social y yo pienso que es ese efecto que viene de generación en generación, que nos está afectando ahorita. Ahora bien, empezamos hablando sobre el alcoholismo, pero cualquier adicción va a afectar a la familia. Hablando de los alcohólicos anónimos, yo he escuchado a muchos de ellos hablar y dicen que ahora los alcohólicos son de cartón lleno. ¿Y a qué se refieren con esto? Que tienen otra serie de adicciones, además del alcoholismo. Y también, por supuesto, la familia se ve afectada. Además, yo recuerdo una vez una señora muy desesperada que me dijo que ella se sentía afectada por la adicción de su hijo a los videojuegos. Cualquiera diría, bueno, pero es que los videojuegos es algo inocente. No, igual, es dañino. Entonces, cualquier adicción va a producir problemas también en la familia. Ahora bien, yo quisiera preguntarle a Vicky, ¿qué puede hacer la familia para enfrentar esta situación? Antes de referirme a eso, me gustaría, porque es un punto importantísimo del tema de las adicciones, ¿verdad? El objeto que genera la adicción tal vez no es lo más importante, sino la perturbación mental, social y personal que causan el individuo. Y es que cualquier tipo de adicción lo que hace es que la persona la coloca en un pedestal en donde es su máxima para vivir, ¿verdad? Y todo gira alrededor a eso. Adicción es todo aquello que nos roba la paz y que además nos hace girar en torno a eso exclusivamente. Y eso significa dejar responsabilidades de lado para dedicarnos a eso que tenemos en ese trono, ¿verdad? Entonces, cualquier adicción va a generar el mismo problema porque va a ser una perturbación para todos los que estén alrededor. Con respecto a la pregunta directamente, pareciera que a veces las personas creen que quitando al alcohólico se acaba el problema. Pero es que como ya ha generado esa onda expansiva en todos los miembros familiares, la afectación que tienen los familiares es tan severa que también causa fricciones y causa dificultades para que el alcohólico asuma con responsabilidad su enfermedad. Y entonces, en esta línea, lo que tenemos que enfatizar es cómo la familia es quien debe de tomar acción primero que el alcohólico. Y digo primero porque el alcohólico, para que llegue a tomar conciencia de la enfermedad, se lleva mucho rato, pero también necesita que todo su entorno esté sintonizado de tal manera que le haga aceptar su enfermedad. Es cierto que la familia no va a curar al enfermo y eso tenemos que tenerlo claro. Cuando se recurre a atención familiar por el alcoholismo de uno de sus miembros, se acude por la sanidad, por el conocimiento, la adquisición de herramientas para cómo enfrentar la enfermedad de él, no para curarlo, definitivamente cuando se llega a un proceso de estos tratamientos, se va a reflejar en la conducta del alcohólico, porque de pronto lo que hacíamos ya no va a seguir siendo y porque hacíamos cosas diferentes y ahora son totalmente cambiadas. Entonces, definitivamente la familia que es la que primero debe de acudir a los servicios y el que yo recomiendo al 100% es de Alano. Y lo recomiendo por varias razones. Una, porque no hay nada más gratificante y de aprendizaje que tener un grupo de apoyo que entienda lo que nos está pasando. Y este es un valor importantísimo entre los grupos Alano porque hay un factor empático que me hace arraigarme porque sé que me están entendiendo, porque sé que sufrieron lo mismo, porque no me están censurando y porque además yo ahí recibo lo que me sirve y desecho lo que no me sirve. Pero la grandeza de esos grupos es que saben de qué están hablando y todos están en la misma sintonía. Porque yo digo siempre que el alcohólico puede tener diferentes colores, son escenarios con diferentes colores, pero el fondo del problema lo tienen todas las familias que tienen un alcohólico en casa. El mismo fondo, el mismo contenido y lo único que varía son accesorios. El que hacía presa en un caño, otro lo hace la presa en un vehículo último modelo. Y eso no quita el problema. O sea, le puso una decoración más al problema. Y eso es lo único que lo hace diferente. O sea, una banalidad. Pero en sí es el mismo problema. Cuando la familia acude a un servicio de autoayuda a la NOM, se da cuenta de que muchas de las cosas que estaba haciendo no eran las correctas. Y no porque quisiera, sino porque no conocía. Y había una buena intención. Y eso tenemos que tenerlo claro. Las buenas intenciones de la familia siempre van a estar. Pero eso no significa que sean buenas actuaciones. Y no significa eso porque no conocemos la enfermedad, no sabemos cómo actuar. Y entonces aplicamos el sentido común. Pero en la NOM no se aplica el sentido común. Se aplica el conocimiento. Hay literatura valiosísima. Hay miembros que han salido adelante. Y eso me hace a mí tomar esa información y aplicarla a mi vida. Entonces, lo primero que hay que hacer es acudir a este tipo de grupos para poder ir encauzándonos en una línea de actuación diferentísima. Y no ser nosotros la piedra de tropiezo para que el alcohólico no llegue a su recuperación. Sino que todo lo contrario. Sí, yo también creo que la recuperación debe empezar por la familia. Yo también conozco sobre estos grupos de familia Alanon. También existen los grupos de familia Naranon. Que son casi que lo mismo que los grupos de Alanon. Nada más que están enfocados en ayudar a los afectados por la adicción de otra persona a una droga diferente al alcohol. Aunque también tengo entendido que si consideran que el programa de Alanon les funciona, pueden también ser parte de ese programa. De todas formas, ahora el adicto a sustancias consume de todo. También se dice que el alcohol es una droga de entrada. Entonces, casi que todos los adictos también tienen problemas con el alcohol. Pero sí me parecen una muy buena opción. Son gratuitos. Manejan un principio de sigilo, de anonimato, de confidencialidad. Y en esos grupos de ayuda de 12 pasos, pues va a encontrar gente que lo va a entender porque ha pasado por lo mismo. Que no los van a criticar, no los van a señalar, no los van a censurar. Sino pues que los van a apoyar. Vicky, podemos hacerte la siguiente pregunta. ¿La familia puede ayudar al adicto? ¿La familia puede ayudar al adicto? Cuando estamos hablando de familia, estamos hablando de un conglomerado de seres humanos que comparten toda su vivencia y toda su cotidianidad. Y lo que pasa a uno afecta a todos. Es un equipo y está, digamos, que mancomunado en razón de que todo lo que haga cualquiera nos va a afectar a todos. Y en consecuencia podemos también ayudar a la solución de los problemas que ocurran a algún miembro de la familia. Lo primero que creo que tiene que hacer la familia es aceptar la enfermedad del alcohólico. Y digo aceptar porque muchas veces se le ponen muchos nombres diferentes para minimizar o naturalizar la bebida de esta persona. Entonces se habla de que se toma unas cervecitas, todos los traguitos que él le acostumbra a tomar. No, solo bebe en las reuniones. Nunca se habla con el nombre correcto hasta que se toma conciencia de eso, ¿verdad? Se puede hablar del borracho pero no del alcohólico. Y entonces toda esa conceptualización que hace la familia previo a aceptar que es una enfermedad de alcoholismo es parte de lo que llamamos la negación. El impacto de saber que tenemos un alcohólico en la familia es tan fuerte que nos lleva a negar. Y entonces por eso se dan esas reacciones. ¿Verdad? No, no es nada. Bueno, ahí fue el fin de semana, ya pasó y otra vez nos recuperamos y ahí seguimos en lo mismo. Bueno, esa negación es parte de toda la dinámica que se establece con el alcohólico. Y cuando se habla de carrusel de negación en los grupos de Alanon es porque es un carrusel que está girando y se van subiendo varias personas a ese carrusel. Primero se sube el alcohólico, obviamente, que justifica su bebida siempre, ¿verdad? Siempre hay una justificación y una razón para beber. Y después va sumando a varios miembros de la familia que se van integrando a la negación. Y esa negación ocurre por el rechazo tan grande a una enfermedad que sabemos que es dolorosa, sumamente triste y difícil para poderse recuperar mientras no se llegue a la aceptación de enfermedad. Cuando la familia toma conciencia, porque también cae en manejarlo como un secreto familiar, ¿verdad? Y es parte de la negación. Nadie habla de eso, pero todo el mundo sabe, ¿verdad? Que hay una persona que se pasa de tragos dentro de esa familia, pero nadie habla de eso, ¿verdad? Es más, se enseña a los hijos a ocultarlo de esto, no hay que hablar. Es un secreto entre nosotros, pero es un secreto a vos, ¿verdad? Porque todo el mundo lo sabe. Entonces, para quitar todo eso y llegar a la conciencia, lleva su rato. Y lleva su rato en donde lo que se suma más es el dolor. Hasta llegar a la imposibilidad ya de control en uno de los miembros. Y hay uno de los miembros, siempre, que es el que rompe ese círculo de negación. Y cuando ese miembro rompe el círculo de negación, abre las puertas para la recuperación de todos. Entonces, ahí es donde nosotros vemos en cómo muchas de las actuaciones que se tenían alrededor de la enfermedad del alcohólico, empiezan a cambiar. Bueno, ¿por qué? Porque muchas cosas que ocurrieron antes no eran las correctas. Y entonces, parte de eso es lo que se llama el sostener el fondo a la persona alcohólica. Si se le quemaba el traje entero y al día siguiente le damos el dinero para que lo vaya a comprar y lo reponga, bueno, ¿qué tiene que curarse él si todo está normal? Todo está bien, todo camina. Pero de las cosas más afectadas en una familia en donde viva una persona alcohólica es la parte económica financiera. Porque la plata se tira en cada salida, se tira en la bebida. Entonces, esa es una parte, digamos, un aspecto muy sensible en las familias porque es de afectación total, ¿verdad? A todos. Entonces, si nosotros empezamos a levantar ese fondo, supliendo esas necesidades, el alcohólico nunca va a tomar conciencia de enfermedad. ¿Cómo tomamos nosotros conciencia de cualquier acto nuestro? Cuando vivimos las consecuencias. Pero si nosotros impedimos que la persona alcohólica viva consecuencias, nunca va a tener conciencia de enfermedad porque nada pasa. Todo transcurre igual. No he perdido nada. Entonces, la familia tiene que alinearse en cuanto a las respuestas que debe de dar sobre las consecuencias de esa persona alcohólica. Y eso es de lo más importante y es de lo que más tenemos que cambiar. Lo otro son las reacciones emocionales, ¿verdad? Y las relaciones afectivas. El cómo desligar la parte afectiva. No es que vamos a dejar de querer a la persona, pero no sumarnos en los pleitos, en los reclamos, en atender las promesas de la persona alcohólica, que nunca van a ser cumplidas, sino que van a ser nada más para calmar la situación y no creerlas, ¿verdad? La otra es la mentira. La persona alcohólica miente terriblemente. ¿Por qué? Porque él necesita sostener su situación de alcoholismo. Entonces, él tiene que casi que establecer una doble vida. Una que le presenta a la familia, pero la otra es la que trae todas las consecuencias negativas de su bebida, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de reacciones que en un momento se hicieron, la familia al asumir conciencia y aprender, porque en esto el tema es desaprender muchísimas actuaciones que hacíamos para reaprender lo nuevo que nos enseñan las personas que han estado en la misma situación y que lo han superado. Entonces, es un volver a aprender muchas cosas de parte de la familia y en consecuencia eso le va a llegar a la persona que bebe. Y este tipo de cambios son los que van a ir haciendo un terreno fértil para que él llegue a tomar conciencia y logre ver qué puede hacer con su bebida. Entonces, es una ayuda muy valiosa la que brindan los grupos Alanon a los familiares porque no solo les contiene emocionalmente, porque la carga emocional que llevan los parientes o los familiares de las personas alcohólicas es sumamente pesada y ahí hay una contención emocional valiosísima. Hay una fraternidad que acoge y eso además le lleva al aprendizaje de nuevas formas de relacionarnos dentro de la familia. También yo creo que hay varias cosas como la familia puede involucrarse y ayudar a los adictos. Entonces, yo no sé, Vicky, si usted tiene algunos consejos que podemos tomar, digamos, que la familia pueda hacer. Digamos, por ejemplo, si yo aquí en mi casa tengo un adicto, establecerle límites. Yo sé que no hay que abrumar mucho a la persona, pero también ciertas reglas, eso puede ayudar en algo, digamos, por poner un ejemplo. Cuando hablamos de qué hacer por el familiar alcohólico, también tenemos que pensar en qué no hacer, porque hemos pasado dedicados a ver qué hacer y muchas veces lo que se requiere es no hacer, porque a veces meter la mano significa levantar el fondo, entorpecer o prolongar la enfermedad y la conciencia de enfermedad, ¿verdad? Para tener esa conciencia de enfermedad, tanto la persona alcohólica como los familiares, tenemos que tener la conciencia, aceptar la enfermedad para luego tomar acción. Y esto tiene que llevar a la familia a recuperarse de muchos daños causados por la bebida del familiar. Cuando yo digo que todos somos adictos al alcohólico como el alcohólico al alcohol, lo digo en el sentido de que las familias giran en torno a lo que hace el alcohólico. Se interrumpen actividades por el alcohólico, se cambian actividades por el alcohólico, se cambian horarios por el alcohólico, se asumen responsabilidades por el alcohólico, se interrumpe mucha actividad por la bebida de él y se está siempre expectante qué va a pasar con el alcohólico y en razón de lo que pase podemos nosotros funcionar. Entonces esa colocación del alcohólico como el ídolo, el que gobierna la familia hace que las familias de ahí anden muy mal, porque él va a marcar la cancha siempre para decirnos qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué tenemos que interrumpir y qué tenemos que cambiar. Entonces mucho de lo que uno creería que tiene que hacer es no hacer y no hacer nada. El no hacer nada significa dejar que se presenten las consecuencias de la bebida de esa persona. Él tiene que vivir las consecuencias de sus actos y las consecuencias siempre van a ser negativas, pero por muy negativas tiene que afrontarlas en su totalidad. Y cuando yo hablo en su totalidad es de verdad hacerlo con la razón y no con el corazón. Porque si nosotros pensamos emotivamente, creemos que tenemos que salvarle la tanda, ir a ayudar, irlo a recoger y hacer miles de cosas por él. Y solo la razón es la que nos puede llevar a actuar en la forma correcta. También tenemos que pensar que mucho de nuestro entorno va a estar en contra de las reacciones familiares, porque no entienden de qué se trata la enfermedad y nadie tiene obligación de saberlo todo, ¿verdad? Así es que reacciones adversas, críticas, juzgamientos, va a escuchar la familia siempre, pero si hay un programa que está dirigiendo, que está sustentando sus actuaciones, no tienen por qué sentirse mal. De ahí la importancia de acudir a los grupos Alanon, porque el acompañamiento que se brinda ahí es lo que requiere la persona para poder tomar acciones fuertes. Hay acciones importantísimas que tomar dentro de la familia y por sí solas se mezclan con todos los sentimientos y emociones posibles de la afectividad y las interrumpe. Entonces, el tener ese acompañamiento de miembros de Alanon que le dan ese apoyo y le hacen ver que es lo correcto, eso ayuda muchísimo a llegar a la acción verdadera. En cuanto a límites que hay que establecer, los límites son algo importantísimo para el ser humano y están desde el inicio, ¿verdad? Si nos ponemos a ver desde la Biblia, en donde Dios dijo, no coman del fruto de ese árbol, ya era un límite. Y no solo ahí lo estamos viendo, es en toda nuestra vida. En toda nuestra vida. Si nosotros estamos dentro de una casa, la convivencia para que se dé agradablemente, tiene límites. Hay un horario para dormir, hay un horario para levantarse, hay un horario para comer, hay un horario para las actividades sociales y hay un horario para todo el cumplimiento escolar también. Si vamos a la escuela, hay límites, hay un horario de entrada. Y más allá de los trabajos, hay un horario, hay un código de vestimenta, hay un código de relaciones. Siempre van a haber los límites. Y los límites los necesitamos todos. Y es parte más bien de lo que nos hace sentir integrados a los grupos. Así es que aún con un enfermo alcohólico hay que establecer límites. Sean límites de llegada a la casa, sean condiciones de llegada a la casa, sea ingreso de personas extrañas a la casa, sea disponer de bienes materiales de la casa, sea prohibir la ingesta alcohólica dentro de la casa. Infinidad de límites se pueden poner y se deben respetar. Y aquí entra en juego la dignidad de todos los seres humanos que están conviviendo con el alcohólico. Porque no es posible permitir, porque está alcoholizado se le permite que grite, porque está alcoholizado se le permite que golpee. Y llegar a situaciones de violencia intrafamiliar debe de atacarse prontamente. Y cuando digo atacarse, no es solo huir y defenderse, sino usar los canales judiciales que existen en este país y ponerle freno. Y si esa va a ser una consecuencia de poner medidas de protección, esa será la consecuencia que él se buscó y tendrá que vivirla. Este país está dotado de una serie de instrucciones legales que hay que accionar nada más. Y no esperar a que ocurran desastres mayores, como son las muertes. Entonces, los límites siempre son necesarios, los debemos de establecer y los debemos de respetar todos. Charlie, ¿qué me dice usted de cómo debe comportarse la familia? Porque a veces la familia se pone estresada, histérica. Yo pienso que la familia debe estar calmada. Sí, yo creo que la mejor forma en que puede ayudar la familia a un alcohólico, adicto a otra sustancia, a un comportamiento, es que ellos cambien, como decía Vicky ahora. El cambio a nivel personal ayuda muchísimo. Por eso es importante que la familia busque ayuda. Porque puede tener buenas intenciones, hacer una serie de cosas que creen que son lo mejor para esa persona, pero no. Es todo lo contrario. Como Vicky decía ahora, pues, esa actitud permisiva, facilitadora, rescatadora, más bien complica el asunto. Leía una vez que el alcohólico, yo diría que cualquier adicto se convierte en un dios en su familia, y es precisamente por eso. Ahora bien, Vicky, ahora, bueno, escuchándote, pues, si todas esas actitudes permisivas, facilitadoras, complican el asunto, tomar una actitud combativa, agresiva, va a ayudar en algo. O sea, ¿a qué me refiero? A maltratar a ese adicto, al decirle inútil, usted no sirve para nada, no tiene pantalones o en agua, según sea el caso. ¿Eso va a ayudar o va a empeorar el asunto? Hay que diferenciar varias cosas. Tolerancia no significa permisividad. No es dejar hacer y dejar pasar lo que quiera el alcohólico en casa. Entonces, tenemos que estar midiendo, ¿verdad? Es muy difícil porque la persona, la familia, se llega a alterar tanto emocionalmente que todos asumen reacciones diferentes. Puede estar desde el que se esconde y se queda callado hasta el que grita o vocifere y quiere agarrarlo a golpes. Entonces, no podemos ignorar que todo reacciona más diferente y no podemos negar tampoco que la situación es tan estresante, tan dolorosa y tan inmaneable que nos lleva a reacciones de esa naturaleza. Entonces, hay que hacer un reconocimiento, digamos, como un recuento de daños. Y los daños más terribles son las reacciones que cada uno de los miembros va a tener frente al alcoholismo de ese familiar, que es totalmente comprensible. No podemos censurarlo de plano. Es algo natural de cada ser humano. Pero que hay formas de cambio y de, como digo, de desaprender y aprender mejores reacciones, las hay. Entonces, no podemos caer en la tolerancia absoluta que al alcohólico aquí todo se le permite, ni tampoco caer en el otro extremo de la violencia y la agresividad contra él, porque él también está atrapado dentro de una enfermedad. No tenemos que perder esa perspectiva porque de lo contrario estaríamos pensando que lo hace porque le da la gana. Él no lo hace porque le da la gana. Él lo hace porque tiene una enfermedad que le lleva a una incapacidad de frenar el alcohol. Él no puede parar. Y el alcohol en el ser humano es una droga que altera todas las funciones cerebrales y mentales y hace seres horribles. Y eso, muchos se convierten en monstruos dentro de sus familias. Entonces, no podemos llegar a esos desequilibrios ni de un extremo ni de otro, pero por eso es que tenemos que acudir a un servicio de ayuda. Si no acudimos a un servicio de ayuda, vamos a estar en una o en otra línea de reacción. Cuando se caen líneas agresivas, violentas, no vamos a sacar ningún provecho. Más bien vamos a aumentar el problema. Entonces, aunque sea desesperante, si nosotros buscamos ayuda, vamos a encontrar ese oasis que creíamos que no lo íbamos a encontrar, pero existe. Y por eso esta divulgación es tan importante porque todo en esta vida tiene una solución. Ahora hay grupos para todo. Hay una gama de servicios importantísimos sin costo alguno y que nada más lo que se requiere es conciencia y buena intención de las personas que acuden ahí. En esta vida todos tenemos que actuarlo intencionalmente. Si nosotros no somos intencionales, no vamos a llegar a ningún lado. Si nosotros nos creemos que todos lo sabemos y que lo vamos a controlar todo, nosotros estamos perdidos. Entonces, el primer paso es declararnos incapaces, impotentes frente a la bebida de los alcohólicos de la familia. Y ese es el que nos pone de rodillas. Ese es el que nos hace manejar la humildad más pura de decir yo no puedo. Y ese yo no puedo tiene que existir siempre en el ser humano. No podemos creernos dioses gobernando nuestras familias ni esta tierra. Nunca vamos a lograrlo si nos creemos así con ese nivel de superioridad. El nivel más claro es la humildad para poder llegar a buscar ayuda. Y en este tema yo digo en forma muy risoria, ¿verdad? Que el infierno está lleno de buenas intenciones. Porque no son las buenas actuaciones, ¿verdad? Y en este tema ni se diga, ¿verdad? Han habido miles de intenciones y dicen, no, yo ahora lo voy a echar de la casa y voy a hacer esto. Y los dos segundos lo reciben otra vez. Cuando tomemos decisiones con respecto al alcohólico tenemos que estar al 100% seguros. Y eso solo nos lo da el conocimiento de un programa, el respaldo de un programa que es de recuperación para nosotros, pero que nos va a dar las herramientas necesarias para tener claridad y firmeza en nuestras decisiones. Porque hay muchas decisiones que se pueden tomar. No es una receta para todos igual. Lo que uno aplica no sirve para el otro, pero muchos aplican una cosa y les funciona. Así es que eso se va aprendiendo en el camino de recuperación. ¿Qué es lo que hay que tener? No es dureza, no es agresividad, no es violencia. Es amor con firmeza. Y esa es la clave. No dejamos de querer al enfermo alcohólico, pero podemos ser firmes con él. Y esa autoridad de firmeza puede significar que a él le haga llegar a recuperarse. Porque la firmeza es importantísima. Si yo tomo una decisión y yo digo, se va a hacer esto, pero a los tres segundos la persona me convence de que no, bueno, ¿quién queda debilitado frente a esa persona? El que puso la medida. Entonces no tiene ningún valor. En el tema de los límites, cuando se pone un límite, tiene que saberse que se va a cumplir pase lo que pase y no se negocia. Entonces, si yo pongo un límite, tengo que estar clara de qué es el mejor límite, qué es lo correcto que tengo que hacer. Y ahí aplico la firmeza. Y ahí no aplico el corazón. Es la razón lo que impera. Entonces, en estos temas, las reacciones van a ser muy variadas. Las correctas pueden ser escasas, pero solo se logran con un programa de recuperación de los familiares. A mucha gente le cuesta ver, hablemos del alcoholismo, como una enfermedad. Porque ve el síntoma, ve a la persona a beber, pero es un problema más complicado. Y es una persona que sí, efectivamente está atrapada y pues también merece amor. Yo sé que cuesta verlo así, porque a la gente le cuesta separar el alcoholismo del alcohólico. Pero bueno, con la ayuda apropiada uno lo puede lograr y ver ese ser humano que está ahí sufriendo. Y sí, también no creo que funcione ni la permisividad ni la agresividad, sino eso que decías que me gustó mucho. Amor, pero con firmeza. Pues sí, así como se afecta la familia internamente, pues también se ve afectada la gente fuera de la familia. Definitivamente, es que esto tiene un radio de acción tan amplio que todo el mundo se ve afectado. Si lo pasamos a ese enfermo alcohólico entre un grupo laboral, se va a ver afectado porque hay incumplimiento de tareas, de responsabilidades, hay respetos, hay ausencias. Y hay una variedad de reacciones en torno a esa persona dentro del ámbito laboral, por citar uno, ¿verdad?, que es más controlado. Desde los que se enojan porque el compañero de trabajo llegó loroso a licor, hasta los que se enojan porque no llegó a trabajar o catalogan que el jefe es injusto porque lo está sancionando, el que le cubre las espaldas, el que lo chinea. Hay reacciones de todo tipo, ¿verdad?, alrededor de él. Entonces, siempre va a causar afectación. Tenemos que tomar en cuenta que la enfermedad es tan insidiosa y tan, ¿qué les digo?, abarca tantas áreas en donde él se va a ver afectado y va a afectar a muchas personas en todos los ambientes, ¿verdad? si le han depositado responsabilidades laborales, no las cumple, y ahí se afecta un montón de personas. La imagen de una empresa se ve muy afectada, las finanzas de una empresa se ven afectadas. Si trabaja por cuenta libre, propia, también porque posiblemente los clientes se alejen, los ingresos van a ser menores. En todos los campos, si hay un círculo de amigos, invitan a una fiesta, ya saben para qué me invitan, ¿verdad?, como dice la canción, si me conocen, si ya saben para qué me invitan. en realidad puede ser o el alma de la fiesta o el desagrado de la fiesta para muchos, ¿verdad?, porque puede, como decía un amigo mío, el loquillo y el borracho del barrio son muy simpáticos y muy graciosos y muy chistosos para todo el mundo, pero para los familiares es lo más terrible, ¿verdad?, o sea, la gracia que pueden causar en el afuera no es para dentro de la casa. Y entonces, en una actividad pueden unos gozar y otros se pueden indisponer. No hay familia en Costa Rica que no tenga un alcohólico, por lo menos en la familia y que han tenido que vivir ese dolor como para alegrarse uno de que llegó el borracho de la fiesta, ¿verdad? Entonces, en todos los ámbitos sí hay personas afectadas, toca fibras muy profundas, muy personales, muy íntimas de cada uno de nosotros cuando vemos un alcohólico. Hace unos días me tocó ir a una actividad, a una fiesta y uno detecta inmediatamente quién es el alcohólico de la fiesta, ¿verdad? Y justo había uno que andaba, llegó con su esposa y él andaba por todas las mesas, ¿verdad? El más simpático, ¿verdad? Y era que en cada mesa se servía un trago, ¿verdad? Por supuesto. Ahí estaba el gancho de la sociabilidad. Y entonces, la esposa se quedaba en otra mesa, pero esa señora no tuvo gusto en toda la fiesta. Los ojos de ella pasaron por todas las mesas porque tenía un control absoluto de lo que estaba bebiendo su marido. Y yo nada más pensé qué dolor para esta mujer, no ha disfrutado la fiesta, sabe que se lo tiene que llevar alzado y qué terrible porque de verdad que no escapa una fiesta en donde haya una persona con problema de alcoholismo. Entonces, ¿cómo reaccionamos todos de diferente, ¿verdad? Y cómo nos impacta y cómo estamos viviéndolo aún a nivel social, aunque no sea nuestro pariente el que esté ahí, algo nos está tocando a nosotros y movilizando también que muy probablemente no nos guste y nos acongoje. Tengo una última pregunta. ¿La familia no va a necesitar ayuda si su ser querido detiene su adicción o, digamos, ya no se convive con él? Incluso pensemos que haya muerto. La profundidad que tiene este sismo que se llama alcoholismo es tan, tan, tan adentro que queda por años. Y el tema está no solo en el alcoholismo, es que es cambiar un estilo de vida. Tanto la persona alcohólica tiene que cambiar un estilo de vida porque realmente manejan una doble moral, una doble vida y tiene que cambiar miles de cosas. Igualmente la familia tiene que cambiarlas porque si tuvimos entronizado al al pariente alcohólico puede que lo sustituyamos por otro otro rey que vamos a entronizar, ¿verdad? y entonces tenemos que tener claridad de establecer nuestras prioridades personales para podernos ir sanando. El tema es yo digo que cada quien tiene que saber cuándo está totalmente recuperado, pero la evaluación de daños es tan seria que se lleva mucho rato en esa reconstrucción porque es una reconstrucción pero sumamente profunda y no es fácil cambiar actitudes de las cosas más difíciles es cambiar las actitudes porque hay que entrar desde mi pensar, desde mi aceptación para poder tomar conciencia y llevarlas a la acción. Entonces son procesos humanos sumamente prolongados. De la noche a la mañana no vamos a decir ah, ya mañana no voy a mentir y ya me sintonicé en que no voy a mentir y no miento. No, es lleva un proceso muy largo y una desintoxicación en los familiares bastante larga. Los programas de Al-Anon y de Alcohólicos Anónimos que yo respaldo muchísimo me parece que tienen esa sustancia que es cambios de estilo de vida y para cambiar ese estilo de vida se necesita trabajo, se necesita tiempo y se necesita creer en un ser superior porque dentro de la humanidad no lo vamos a lograr solos y eso es algo importantísimo dentro de estos programas. Si nosotros creemos que nuestra humanidad da para tanto no necesitaríamos esas ayudas. no son temas de una condición física que nos tomamos un medicamento y ya cambiamos. Esto es sumamente profundo o sea no es fácil no es rápido no es mágico y no hay receta. cada quien cada quien va llevando su receta y su dosis digo yo porque cada quien debe tener una cajita de herramientas y saber cómo reacciona ante tantas cosas y qué herramientas va a tener dentro de esa cajita que es lo que yo busco. Hay momentos en donde necesitaremos literatura pero hay momentos en donde necesitaremos el abrazo y la compañía de una persona que haya pasado lo mismo nuestro. Necesitamos dentro de la caja herramientas hasta medicamentos la parte espiritual sumamente importante entonces cada quien debe tener su cajita de herramientas para ir superando todo este daño que pudo haber causado la enfermedad de un pariente alcohólico. Está muy interesante pero ya tenemos que ir terminando. Vicky ¿alguna reflexión final para los que nos escuchan? Bueno lo primero es no naturalizar dentro de nuestra cultura se ha naturalizado la ingesta de alcohol como algo social incluso la droga que está legalmente aceptada y por eso es la puerta de entrada al resto de drogas y de adicciones pero tenemos que recordar que es una droga que daña el cuerpo y daña la mente y daña al ser humano y a las familias así es que tengamos conciencia de eso para no ser nosotros los que estemos propiciando y promoviendo eventos en donde siempre el rey tiene que ser el alcohol porque hay muchas formas de divertirnos y no hay necesidad del alcohol somos personas plenas que podemos llevar a cabo una vida feliz y alegre así es que aprovechémosla Muchas gracias Vicky Carlos ¿algún mensaje final? Bueno primeramente darle muchas gracias a Vicky por ese aporte sumamente importante esperamos tenerla pronto otra vez con nosotros con algún otro tema si hemos visto hoy en realidad como las familias se ven afectadas con miembros que tienen problemas de adicciones también como la familia puede involucrarse ayudando a estas personas si podemos ayudar a la persona a nuestro familiar a nuestro amigo a nuestra persona llegada a salir de las drogas a salir del alcohol a salir de las adicciones que la persona se disponga y diga yo quiero que me ayuden yo estoy dispuesto a hacerlo que no sea una persona que vacile a los demás que los manipule sino que sean personas que realmente reconozcan su problema su enfermedad y que estén dispuestas a ser ayudadas y para eso estamos aquí para ayudarles para aconsejarles para poderlos orientar y salir adelante muchas gracias aquí estamos a la orden bueno Carlos dijo una palabra muy importante disposición si una persona no está dispuesta a superar ese problema de adicción no se puede salir adelante entonces si esta persona tiene la disposición lo va a lograr y disposición quiere decir hacer lo que sea necesario para lograr eso que quiero si la persona tiene disposición claro que sí va a salir adelante pero si no la tiene todas las manos del mundo se le pueden extender para ayudarle y no lo va a lograr mi mensaje final es hay tanto ayuda para el adicto como para su familia como decía Vicky hay muchos grupos ella habló de Alanon también existen los grupos Naranon que yo los mencioné ahora busque ayuda y va a salir adelante sea la adicción que sea que tenga esta persona no importa usted puede ser feliz nada más pues necesita la ayuda y usted también necesita esa disposición y lo va a lograr y pues con mucho gusto si desea comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de nuestra página en Facebook puede buscarnos como Renovación CR o Renovación Costa Rica y también estamos en Twitter Instagram y YouTube muchísimas gracias por escucharnos gracias Vicky gracias Carlos y será esta en otra ocasión fue un gusto compartir con ustedes gracias 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 por ver el video.